¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es una actualización, una gran actualización del AO Tennis, AO International Tennis. Ya sabéis, este juego que no subo, pero que mañana seguramente suba ya por fin. Que por cierto, hablando ya de tenis, me gustaría que me pusierais en los comentarios. De todas formas dejaré aquí otra encuesta. Muchísimas gracias por cierto, por la encuesta que puse aquí en comunidad, en apartado. Que fijaos, 120 votos ya. Es una locura. El 54% quiere AO Tennis, un 17% quiere otros juegos de tenis y otros juegos en general. Pero muchísimas, muchísimas gracias, ¿no? O sea, no sabéis la energía que me habéis dado. Es flipante. Por otra parte, decir que en la descripción de este mismo vídeo tenéis lo que viene siendo el link que os lleva a todo el horario del canal y demás. Que está en, bueno, está ya casi en funcionamiento. Así que, bueno, podéis verlo. Por otra parte, y ya terminando, decir que en este juego de tenis, bueno, en los juegos de tenis que vaya a subir, me gustaría saber qué os interesa más. Por ejemplo, en el AO Tennis, en la encuesta, no sé qué os habré puesto, pero será algo parecido, sí. Partido rápido, normal. Partido online, dobles. Que doble va a ser mejor que no, porque no tengo un segundo mando, ¿no? Pero cuando tenga un segundo mando, que lo voy a tener creo que el lunes, si no viene mañana, el lunes o el sábado, como muy pronto. Pero bueno, jugaré con mi madre cuando tenga el mando, pero de momento, pues, no puedo, lógicamente. Y, 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 me gustaría saber en la encuesta que os he dejado aquí en la parte superior derecha, si queréis, pues, yo qué sé, lo de la campaña, o bueno, una, o sea, a ver, estoy muy emocionado, gente. Estoy muy, muy emocionado. Ay, relájate. Me gustaría saber si queréis que juegue un partido rápido en el primer vídeo, si queréis una, eh, una campaña, ¿no? ¿Cómo se llama? Una carrera, un modo carrera de este juego, de la Otenis, eh, o a lo mejor queréis de otro juego, ¿vale? De un topspin, de un Virtua Tennis, de lo que sea. Pero me gustaría que me lo, eh, que me lo digáis. Y que me lo pongáis, si no puede ser, en la encuesta, en los comentarios. Y, bueno, en general, eso, ¿vale? Ay, que me quedo sin voz. Muy bien, una vez dicho eso, ya sabéis que aquí está el canal, ¿vale? Muchísimas gracias, como siempre, por todo el apoyo que tienen estos vídeos. Y no me enrollo más, que, que, madre mía. Por cierto, nuevo cómic de God of War. Ojito, muy interesante. Pero bueno, pasamos ya directamente a la actualización, que perdrá que lo tenga así, pero bueno, es que, si no, me voy a liar y va a ser el vídeo muy, muy, muy largo. Así que, bueno, aquí lo tenéis en inglés. Hubo una actualización el 29 de junio para el juego de móvil de AO Tennis, ¿vale? Ya sabéis que el juego de móvil del AO Tennis está tanto para Android como para iOS, ¿vale? El sistema operativo de, 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 bueno, el iPhone de toda la vida, ¿vale? De Apple. Muy bien, se han actualizado las pistas de Melbourne, París y London. Está, estando las de pistadura, tierra y hierba, ¿vale? Eh, importante esta porque creo que es totalmente nueva. Luego, eh, el 20 de julio, ojito, ya muy cercano, el mes pasado, pues hubo un parche masivo bastante enorme con las siguientes actualizaciones, que aquí lo tenéis en inglés, ¿vale? Lo he copiado todo. ¿De dónde lo has copiado? Pues del Twitter, ¿vale? Si nos vamos aquí al Twitter, eh, Don PJC, me podéis seguir y tal, que yo retuiteo las cositas de Big Ant Studio, o podéis seguirle a Big Ant Studio, donde, eh, bueno, pues va subiendo lo que viene siendo, eh, las actualizaciones, ¿vale? Subió una hace 14 horas, que la vi ayer por la madrugada, que la estaba esperando realmente, porque se me actualizó la consola, pero tardaron un montón en decir que se había actualizado, así que me fui a la cama y hoy ya cuando me he levantado, pues lo he visto y he dicho, me cachis, me cachis, tenía que haber esperado una hora más, porque me acosté a las 4 o así. Pero bueno, eh, dicho esto, simplemente eso, me podéis seguir o podéis seguir a Big Ant Studio. Por otra parte, y continuando aquí con lo que viene siendo, eh, la actualización. Aquí lo ves en inglés, pero también lo he traducido al español, yo no, Google, ¿vale? Don Google lo ha traducido y bueno, ahí lo, ahí lo veis, ¿vale? Ahí lo leéis, igual tiene alguna, alguna errata o por aquí de, de traducción, pero bueno, más o menos, eh, se puede entender todo, ¿vale? Mejora en la trayectoria de la pelota, mejora de, a la diferenciación de habilidades, mejoras en el, en el dren de resistencia, bueno, en la, en la parte de la resistencia, supongo, en la señalización. Bueno, en fin, aquí lo tenéis para leerlo tranquilamente, tampoco me quiero poner yo a leerlo, puesto que se haría un vídeo excesivamente largo y tampoco es plan, un poquito más de fluidez. Y bueno, eso sería hasta, eso sería en julio, ¿vale? El 20 de julio. El 16 de agosto, hoy, pues, ¿qué tenemos? Tenemos otra actualización, entre comillas, masiva, porque, a ver, masiva a la anterior, ¿no? Pero bueno, en la cual también, como veis, está en inglés y obviamente la he puesto aquí en español o, así que, bueno, se agregó la capacidad de crear y compartir lista, bla, 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 y bueno, pues, como vemos, eh, tengo ganas de probar, bueno, ganas, tengo curiosidad de probar el Tennis World Tour, el online, a ver cómo va. Así que, este fin de lo haré, porque, madre mía, no sé, yo, yo creo que va a estar hecho una mierda, pero bueno, espero que haya mejorado, ¿no? Sería lo lógico, si no ha mejorado, es flipante. Pero bueno, en cuanto a la Otenis, pues, pues nada, tengo muchas ganas de subir contenido de ese juego y de ver todas las novedades que el otro día me eché un vistacito y han cambiado, bueno, han cambiado hasta el aspecto visual, lo cual, pues, hey, mola. Bueno, así que nada, dejadme vuestra opinión, los que ya han jugado a este juego en consola o en PC incluso, y decidme qué tal os va, si veis que ha mejorado un montón en comparación a hace dos o tres meses, algunas cosas que habéis visto que se han solucionado que eran muy importantes u otras que no eran tan importantes, me podéis dejar en los comentarios para mí y también para el resto de la gente que se meta a este vídeo para ver un poquito la actualización tocha que indico en el título, para así, bueno, pues si está interesado en probar el juego o más bien en comprarlo, ya que no hay ninguna demo, pues que se pueda guiar un poquito por los comentarios. Por otra parte, y terminando ya, gente, dejo aquí el canal y os dejo también en la parte superior, bueno, en esta parte por aquí, os dejaré lo que viene siendo tanto la crítica que hice del AO Tennis, que lo tenéis por ahí, y la crítica del Tennis World Tour, ¿vale? Son dos críticas que son dos vídeos que me costaron bastante hacer y que me gustaría que vierais. También os dejo el vídeo este de Hulk vs Kratos vs Thor, aquí y por aquí también, y mi canal para suscribiros. Así que nada, una vez dicho esto, espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios, muchas gracias, no os olvidéis de la encuesta y hasta más ver. Adiós.